Vamos a hacer pudín de brócoli para las recetas que dejan huella. Soy Paloma Sánchez Gavabla y voy a preparar una receta buenísima. Es una de las principales recetas que yo utilice para que Palomita, mi hija de dos años, pasara de purés a sólidos. Y la utilizo un montón, le encanta, sobre todo porque es verdura pura. Ahora necesitaremos dos manujos de brócoli, cuatro huevos y 200 ml de nata para cocinar. Y dos cucharadas de queso rallado. Yo hoy he utilizado tres huevos porque son huevos muy grandes, pero los normales son cuatro. Vamos a poner en una olla agua, dejamos que hierva el agua y cuando ya hierva el agua metemos el brócoli. Vamos a desmenuzar el brócoli mientras el agua va hirviendo y cuando hierva el agua meteremos el brócoli desmenuzado. Ya está, el agua hirviendo y ahora metemos el brócoli. Lo tapamos y dejamos que se haga bien hechito, unos 10-15 minutos. Para comprobar que esté hecho, sacamos un trocito, metemos el cuchillito y si está blandito es que está hecho. Vale, ahora ponemos en un bol los cuatro huevos. Así, y ahora añadimos la nata. ¡Mamá! Bueno, ahora el brócoli ya está hecho, por lo tanto vamos a ponerlo aquí para que saque bien el agua. Y lo escurrimos bien, ¿vale? Tenemos que escurrirlo muy bien, muy bien. Ahora añadimos el queso. Y batimos un poquito. Bueno, lo removemos más que batir, ¿vale? Lo removemos bien. Vale, ya hemos escurrido bien el brócoli. Y ahora lo desmenuzamos a mano. Así. No pasa nada si quedan trocitos grandes. O sea, la esencia es que sea pudin de brócoli. Que se note el brócoli. Una vez hemos hecho ya la mezcla con todo, lo metemos en un molde de bizcocho, ¿vale? Que previamente hemos juntado con mantequilla para que no se nos pegue. Y lo hemos metido todo aquí, así. Entonces nos quedaría así, ¿vale? Ya lo metemos en el horno. Que hemos precalentado 10 minutos a 180. Arriba y abajo. Lo ponemos y dejamos una media hora larga de 30 y 45 minutos en el horno a 180 grados, arriba y abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!